En el video de hoy decidí invitar a los youtubers más pros del mundo Nos enfrentaremos en unas batallas épicas y el ganador se llevará mil dólares Los youtubers serán Silvio como el gangster mamadísimo Esparta como el millonario golfista Raptor como el vagabundo Y Dani como el obrero El que logre ganar 8 rondas será proclamado como el youtuber más fuerte y se llevará los mil dólares Tendremos caídas inesperadas Traiciones épicas y bailes muy sabrosos Comenta Silvio siempre alegrando el día No, no es cierto, no es cierto Comenta que youtuber crees que es el más pro Reto de 100 mil likes para otro video de Gangbeast Y suscríbete para ayudarme a llegar a los 4 millones de suscriptores Bienvenidos ¡Bienvenidos gente! Los he traído el día de hoy aquí al combate más épico de sus vidas ¡Por dinero! ¡Sumado! Espérate que el metro me jaló Le apuesto mil dólares al verde, mil dólares ¿El verde por qué? ¿Contra quién pelea? ¿Contra quién pelea? Yo vengo a apostar No, te vamos a quitar tu dinero hermano ¡Tenemos el día de hoy! ¡A Dani! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo vengo con mi patrón, el Esparta ¿Qué hago? ¡Eso es mi trabajador! Déjame, déjame Tengo que darle un discurso Tengo que darle un discurso Hermano, vienes a ganar hoy Están mis apuestas en ti ¡Traemos a Esparta! ¡Ey! ¡La volvía de la apuesta! ¡No me lleves! ¡No me lleves! ¡Me roban! ¡Me roban! ¡Esperate! ¡Falta presentar al más noob! ¡Te vemos al vagabundo de Raptor! Hermano, hace rato estabas vestido normal Y no tenías barba ¿Qué te pasa? ¡Ale, que lo debí! Cuando íbamos a iniciar a grabar Tenía mil coins Y todos cayeron a un dólar Eso me puede ser El parita que invirtió El día de hoy los he traído Por un problema de orgullo Pues todos ustedes tienen problemas de orgullo Yo no Los he traído para pelear Para apostar por mil dólares ¡Mil dólares al verde! ¡Fantacinados por Esparta! ¡Pero que no se me acerque el pobre! ¡Rengan mis apuestas! Así que bueno El ganador de todas estas rondas Se llevaba los mil dólares de Esparta Gracias al patrocinador Esparta Tu canal en la descripción ¡Gracias, gracias! ¡Ale, hijo de la pobre! ¡Una moredita! ¡Una moredita! ¡Hermano, por cierto! ¡Me lo quito! ¡Yo le voy al rojo! ¡Yo le voy al rojo! ¡Yo no juego! ¡Hoy se cagó un seguro! ¡Chicos, chicos! ¡Tu madre le atropellaron a uno! ¡Ahora! ¡Se le fue el sombrero! ¡No! ¡Mi vagabundo! ¡A quién va a morir! ¡Quién va a morir! ¡No! Ahora sí ¡Vamos a lo oscurito! ¡Amigo! ¡Un vagabundo y un obrero ya abajo! ¿Qué onda? ¡Maldito el planeta! ¡Uy! ¡Esto es un hermano! ¡Es bueno, hermano! ¡Me desmayaste de susto! ¡Se que mi trabajador es bueno! ¡Hermano, qué va! ¡Enrico lo hizo de nuevo! ¡No te la creo, hermano! ¿Por qué no he ganado? ¿Dónde está mi competidor? ¡Qué onda! ¡Tenía vivo! ¡Tani, maldita sea! ¡Nos trajo a su fábrica, hermano! ¡Está en su ambiente! ¡Es su bioma! ¡Ey, pero qué te pasa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, millonario? ¿Quién es que...? ¡Tengo su sombrero! ¡Tengo su sombrero! ¡Es de Gucci! ¡Es de Gucci! ¡Tengo su sombrero, Gucci! ¡Vendo sombrero, chicos! ¡Vienes a la boda de mi hija! ¡El día de la casa de mi hija! ¡Vendo sombrero! ¡Vendo sombrero! ¡7 dólares en los comentarios! ¡¿Quién se lo lleva? ¡Digan yo! ¡No! ¡No! ¡No, el sombrero! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Te va a caer el patrón! ¡Te va a caer el patrón! ¡Sí, yo soy el que mandan, amigo! ¡Soy el matón! ¡Ay, Oni-chan! ¡El sombrero se va a caer, hermano! ¡No! ¡Mi sombrero! ¡Me aferro a la vida! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, amigo! ¡No! ¡No, el sombrero! ¡No, hermano! ¡Se cayó! ¡Es un tallito sombrero ahí! ¡Ah, pero es el del vagabundo! ¡Este sí vamos a tirarlo aquí, güey! ¡Por qué! ¡No! ¡Mi sombrero! ¡Es un euro! ¡Esto trae piojos, güey! ¡Ahí! ¡Mío, mero! ¡Mata la voladora! ¡Me estás sentiendo a perder mis acciones! ¡No! ¡El vagabundo no me to... ¡Dame tu sombrero! ¡Ay! ¡Quipe! ¡Quipe! ¡No! ¡What the fuck?! ¡Te revelas! ¡Te revelas! ¡Un euro, por favor! ¡Te doy un euro si te tiras! ¡Bueno! ¡Un euro! ¡Lo hice! ¡Puro poder, amigo! ¡Puro poder y músculo! ¡Eh! 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 ¡Tú, tú, tú! ¡El malandro! ¡El malandro! ¡Ven para acá! ¡El malandro! ¡Ven para acá! ¡Tengo cosas de las que voy a ver! ¡Tengo cosas de las que voy a ver contigo! ¡El vagabundo también tiene cara de malandro! ¡No! ¡Tiene cara de que necesita un euro, hermano! ¡A ver! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Alejese el obrero! ¡Aléjese! ¡Aléjese que voy a hablar con el millonario! ¿Cuál es el trato, hermano? ¡Sígueme, hermano! ¡Sígueme, hermano! Yo tenía... Tienes que te acuerdas, tenía un obrero ¡Este era mi poderío! ¡Me ha rellenado! ¡Necesito mi dinero de vuelta! ¡Ay! ¡Dímelo más cerca! ¡Acabas con él y tienes tres dólares toditos para ti! ¡Tres dólares toditos para abajo! ¡Espérate, ven! ¡Espérate! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No, bro! ¡No! ¡No, coco! ¡Maldito vagabundo nos traicionó! ¡Y ese güey está vomitando! ¡Me cae a atorar! ¡Me cae a atorar! ¡Ay! ¡Maldito vagabundo! ¡Maldito vagabundo! ¡Maldito vagabundo! ¡Al poder de los obreros! ¡Maldito vagabundo! ¡Qué pedo es que está pasando! ¡Se mató solo! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Bienvenidos al acuario! ¡Les presento a Kraken! ¡Digo, Karen! ¡Les presento a mi acuario! ¡Y es mi Kraken! ¡Deja de mirarlo, por favor! ¡Se llama Karen! ¡Es mi madre! ¡Te voy a odiar! ¡Si me siguen siendo esposas! ¡Vagabundo! ¡Vagabundo! ¡Te contrato! ¡Te contrato! ¡No invoques al vagabundo! ¡Vagabundo! 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 ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo, hermano! ¡Vagabundo! ¡Vagabundo, el obrero! ¡Trae comida! ¡Comida! ¡Comida! ¡What the fuck! Creo que Karen también necesita comida. ¡No! ¡No, Karen! ¡Tranquila! ¡Yo te alimento! ¡No más, llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Suerte! ¡No, hermano! ¡Qué rápido que eres el tucco! ¡Escapaste! ¡No te me acerques! ¿Quién te crees para escaparte? ¿Quién te crees? ¿Puedes hacer negocios conmigo? ¡Uy, un tiburón! ¿Desde cuándo compraste tiburones, hermano? ¿Has mi nueva inversión? ¿Te gusta? ¡No me pegas! ¿Puedes ir a conocerlo? ¿Puedes ir a conocerlo? ¿Puedes ir a conocerlo? ¿Qué quieres? ¡Ve conmigo! ¡Ve! ¡No! ¡No, espérate! ¡Karen, llévatelo! ¡Te vas a pasar muy bien con los tiburones, hermano! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Era broma todo lo que te dije! ¡Ay, ¿quieres nadar conmigo? ¡Un punto idea! ¡La desincronidad! ¡Ay, coach! ¡Si caemos, caemos juntos! ¡Ay, coach, chicos! ¡Sácame de aquí, malandro! ¡Tengo una familia que me enteré! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es un loco! ¡Ay, me estoy haciendo pipí! ¡Ay, estoy cómodo! ¡Te odio, maldito músculo! ¡No lo aguante! ¡Mano, nos llegó el momento! ¡El millonario nos invitó! ¡El millonario! ¡No, espérate, espérate! ¡El millonario nos ha invitado a salir de Latinoamérica! ¡O se ha invitado a salir de Latinoamérica! ¡Sí, tú pagaste los camiones! ¿Con quién hablaste? ¡Con mi secretario! ¡Vaja de mi camión! ¡No me tomes, por favor, hermano! ¡Te trabajo, te trabajo! ¡Te trabajo, hermano, por favor! ¡Si chapeas, sí! ¡Si chapeas, estamos hablando de un nuevo! ¡Esperate, espera, espera! ¡Esperate, espérate! ¡Hermano, hermano! ¡Soy voy a chapear! ¡Voy a chapear! ¡Voy a chapear! ¡Voy a chapear! ¡Voy a chapear! ¡Me han sacido de uno! ¡Ahora ya pudo! Acaba de perder tres bitcoins con ese golpe. ¡Tres bitcoins! ¡Espera, que el vagabundo va a morir, hermano! ¡Estoy bien! ¡Yo no! ¡Ay, no, espérate! ¡Viene una doble, hermano! ¡Acuéstate, acuéstate al suelo! ¡Estoy de vuelta, estoy de vuelta! ¡Al suelo! ¡El otro güey también se cayó! ¡Bienvenidos todos a mi penthouse! ¡A tu penthouse, amigo! ¡Estamos viendo mucho esto! ¡Los puentes también me pertenen! ¡Los puentes también me pertenen! ¡Amigo, amigo! ¡Eh, espérate! ¡Se está rompiendo esto! ¡Vivre! ¡Espera, mis inversiones! ¡Lo quito esto! ¿Cómo lo quito? ¿Cómo quito la tabla? ¿A quién traicionas? ¿A quién traicionas? ¡Ven a invitarte a un baile! ¡Espera, espera, espera! ¡Está rompiendo! ¡Cuidadito! ¡Ay, vago! ¡Y, espérate! ¿Y el obrero? ¡El obrero, güey! ¡Uno, puro menos! ¡Está arreglando el tren por ahí abajo! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Tú también te vas a ir a hacer trabajo por zoso! ¡Tú también te vas a ir a hacer trabajo por zoso! ¡No, hermano! ¡Suéltame! ¡Adiós, millonario! ¡Yo! ¿No puedes irse a salvo? ¡Yo nunca caigo! ¡Vamos de Latinoamérica! ¡Sí! ¡Vámonos, vagabundo! ¡Te amo! ¡Siempre te voy! ¡No escaparás en mi tren! ¿Es tuyo? Oye, ¿cuánto tiempo vas a poder aguantar ahí sin caerte, desgraciado? Bastante aguantar este tren con mis últimos dólares, hermano. ¡Yo no me quedo pobre! ¿Estás seguro de eso? ¡Soy el marido Rockefeller! ¡Justo iba a saltar! ¿Y el millonario? ¡Ah, bueno! ¡Se murió! ¡Esperate, subo! ¡Vagabundo! ¡Vagabundo! ¿Cómo vamos? ¿Qué está haciendo el vagabundo? ¡No! ¡No! ¡Vagabundo! ¡No me dejes! ¡Arriba la casa! ¡Arriba la casa! ¡Y se le cae el sombrero siempre! Hoy nos vengo a presentaros mi casa. ¿Ves ese edificio ahí enfrente? ¡Esa es mi casa! ¡Ah! ¡Y este es mi teledirigible! ¡Yo tengo ese comprado en el GTA, bro! ¡Voy a buscarlo! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Nunca he viajado en dirigible, hermano! Pero creo que se tiene que meter uno adentro, no arriba. Pero es que desde aquí hay mejores vistas. Me gusta más el aire. ¡Esperate, millonario! ¡Ha ganado mucho el vagabundo! ¡Ahora le toca morir! ¡Son mil dólares! ¡Vas a volver a tu puente! ¡Vas a volver a tu puente! ¡No! ¡Dirigible! ¡Me gusta la dirigible! ¡Y sabes qué es! ¡Llegó el momento de la patada voladora! ¡Y me voy contigo y tengo la rata! ¡No me voy solo! ¡No me voy solo! ¡No! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Soy el mejor! Ha tocado el cuadrilátero. Y yo creo que es buen momento para escoger un equipo. Exacto. ¡Millonario! Hermano, te quiero conmigo. Te besa la manita. ¿Me estás besando la manita? Esto es mi muestra de comprensión. Vale. Te veo a mi mismo nivel. ¿Qué le pasó al vagabundo? Si no ganamos esto. Pechechita, le 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 la pancha a Pechechita. ¡Esto es una pelea épica, hermano! ¡Prepárense! Espérate, creo que le doy un infarto al vagabundo. Le dio una enfermedad. Hay que darle respiración boca a boca. ¿Saben qué? Mejor ya peleemos. Millonario, tú conmigo. Yo contra el vagabundo y tú contra el obrero. ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Besémonos todos como amigos! ¡Eso! Ahí está ahora tú, obrero. Ven aquí. No, perdón. ¿Qué te crees, obrerito? Podrías trabajar en mi obra y salir así, hermano. ¡Aguas con los brazos de albañil, hermano! ¡Estaba por ti, vagabundo! ¡Listo! ¡No es justo! ¡Tiene cemento en los judillos! ¡Ya muéranse! ¡Mantábalos, rápido! ¡Voy, voy! ¡Aguanta, millonario! ¡Guanta, patrocito! ¡Ya voy! ¡Di mil dólares por ti! ¡No! ¡Voy por ahí! ¡Maldito obrero, ya muérete! ¡Voy por usted, patrón! ¡Ahí está! ¡Patrón! ¡Me dejó! ¡Ah, no te tiraste, hermano! ¡Que sepas que yo no olvido! ¡Lo hice! ¡No! ¡Cómo que no se muere este, maldito! ¡Lo hice, patrón! ¡Que sepas que yo no olvido, patrón! ¡Patrón! Amigos, bienvenidos a la fábrica del señor obrero El día de hoy los voy a quemar a todos ¡Porque estoy caliente! ¡Ven aquí, millonario! ¿Pero qué te pasa conmigo? ¿Qué problema tienes? Es que siempre quieren golpearme ¡Uy, comida! ¡Espera, espera, espera! ¡Comida! ¡Ahí te he muerto! ¡Espera! ¡Comida, comida! ¿Qué te puedes llevar mi comida? ¡A alimentar a la familia, hermano! ¡Alejate, bicho! ¡Tú eres mi comida! ¡Tengo siete miembros en la familia! ¡Y yo tengo siete obreros a mi cargo! ¡Ahí está! ¡Dos carnes, amigo! ¡Una más, una más, por favor! ¡Ahí está! ¡No te las lleves! ¡No! ¡Esto va a volver a mi fábrica! ¡Y el vagabundo! ¡Esto le sirve! ¡Pero la estás quemando todo, hermano! ¡Exacto! ¡No! ¡No! ¡No ves el vagabundo viendo ahí! ¡Vagabundo! Yo creo, vagabundo, que es el momento de que nos salimos por primera vez y nos demos un peso ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡No, espérate, espera! ¡Ya me estás traicionando! ¡Me estás engañando! ¡Nos quitaron la madera! ¡Ya no podemos cruzar! ¡Se separaron! ¿Por qué no se crucen? ¡Se separaron los trabajadores de los ineptos malditos malandos! ¡Abre la puerta, vagabundo! ¡Abran, abran! Si llegas hasta aquí, te doy mil dólares. ¡Vas, vagabundo! ¡Una última apuesta! ¡Es mi turno! ¿Tienes seguro el vagabundo? ¡Me llevé mis mil dólares! ¡Ya! ¡No! ¡No puedo! ¡What the fuck! Amigo, qué pedo. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ayuda a mi espalda! ¡Ay, ayuda! ¡Cuatro hombres en un ascensor, chicos! ¿Qué podrá pasar? ¿Qué le pasa al obrero? ¡Quiero cambiar de elevador, chicos! ¡Aquí huele! ¡Aquí huele! ¡What the fuck! ¡No, jefe! ¡No, vagabundo! ¡Vagabundo, qué te pasa! ¡No, jefe, se va a caer! ¡No, jefe, se va a caer! ¡Ok, ok! ¡No, jefe! ¡Ah! ¡Hay mucha gente aquí, hermano! ¡Qué problema! ¡Tienes un bebo y abandono el barco! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahora me quedo! ¡Ya estamos poquitos! ¡Vagabundo, todo tiempo! ¡Ay, Matore, chicos, ayuda! ¡Ahí va! ¡Este cable es muy fuerte! ¡Me está pegando! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Sé que tenemos nuestras diferencias! ¡No! ¡Qué robo y se va a morir, amigo! ¡Vaga, puta! ¡Mis marítas! ¡Escúpele, escúpele! ¡Ajárrame! ¡Ajárrame, por favor! ¿Qué puedo guardarte? ¿Cómo te salvo? ¡No, paga, puta! ¿Cómo te salvo? ¡Por favor! ¡Qué bonito momento! ¡Me he conocido con los dedos, con los dedos! ¡Un beso! ¡Un beso al perro! ¡Me he conocido la barba! ¡Lo tengo! ¡Qué bonito momento! ¡No! Amigo, cada vez me da más miedo el vagabundo. ¡Amigos, me estoy poniendo loco! ¡Ay, creí que había un cristal aquí! ¡Ay, creí que había un cristal aquí! ¡Toma! ¡Ay, sumado! ¿Estás bien, millonario? ¡Uy, puedo arrancar un cristal de aquí y encajártelo en la garganta! ¿Qué te crees? Que yo no puedo hacerlo. Mira lo que tengo en mi... ¡Uy! Espérate, el vagabundo... El vagabundo se está iluminando. ¡El poder del sol en mis manos! ¡Que alguien lo va a quedar ahí! ¡El poder del sol en mis manos! ¡El amigo, está loco el vagabundo! ¿Cómo te cuento que Sanciano ya no sabe ni qué está haciendo? Por favor, bájalo, se va a caer. ¡Ah, la luz, hermano! ¡El poder del sol en Spiderman! ¡El poder del sol! ¿Qué te pasa, millonario? ¿Qué te pasa? ¿Quieres unos besos, eh? ¡No veo! ¡Sí! ¡Malditos millonarios aprovechándose! Espérate, vagabundo, eso no es el sol, hermano. ¡Qué mal momento! ¡No me agarres, que no hay vuelta atrás y nos besamos! ¡Vagabundo, ayúdame! ¡Precisamente, que no hay vuelta atrás! ¡Hijo, beso de tres! ¡Hermano de la calle, ayúdame, mátalo! ¡Mátalo, mata al millonario! ¡Qué beso de tres! ¿Te crees que te puedo meter con mi sombrero? ¡Dejar mi calma al aire! ¡Mi sombrero! ¡Suéltame, suéltame! ¡Tengo algo que hacer con mi patón! ¡Dame un segundo! ¡Tengo que recargar un problema! ¡Yo también fui un patón un día! ¿Qué te crees? ¡Yo también empecé por tu lugar! ¡No, por favor, vagabundo! ¡Te doy dos dólares! ¡Yo no nací rico! ¡Yo no nací rico! ¡No! 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 ¡No, vagabundo, lo piso! ¡Para abajo, mantita rata! ¡Para abajo, no! ¡No puedes traer los gérmenes a mi faro! ¡Y tú tampoco! ¡No les gérmenes! ¡Sí, me va! ¡No! ¡No, hermano! ¡No! ¿En serio? ¡Bueno, huevo! Hermanos, no quiero que haya escapatoria, así que... ¡Adiós escalera, espérate! ¡Ahí está! ¡No, espérate! ¡Escalera! ¿Te crees que yo no olvido? ¡Hermano, tranquilo! ¡El dinero nunca olvido! ¡El dinero nunca olvido! ¡Tranquilo, hermano! ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan fuerte, hermano? ¡El decreto, por mis dólares saco mi fuerza! ¡No! ¡Hasta que he llegado a tu camino! ¡Arriba! ¡Era broma! ¡Era broma todo lo que te dije! ¿Te acuerdas? ¡Era broma! ¡No, no, no, por favor! Amigo, ayuda. Espera, te acabo de notar algo, chicos. Hay una cámara aquí. Esto no puede grabarse. ¿Qué pasó, chicos? Obrero, ¿qué pasó? Cuéntame. Cuéntame, besémonos. La obra... La obra... Sí, cuénteme, hermano. Cuénteme. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Obrero, los mil dólares sacos, hermano! ¡What the fuck! Amigo, ¿qué le pasa a ese loco? Yo voto porque yo gane. Estoy una victoria de los mil dólares. ¡Déjenme ganar! Soy pobre y tengo como 30 mil. ¡No te vas, no te vas, no! ¿Quién es el vagabundo? En primer lugar, ¿quién no tiene dinero? ¡Yo! ¡No te creo! Yo bien juego el calamar, amigo. El viejito era el millonario. Es más, Esparta puede ser pobre y no lo sabríamos. Exacto. Solamente porque lleva un pone para él con rico. ¡Malditos prejuiciosos! ¡Voto! Se cargó. Se cargó libre, ¿viste? Se cargó. ¡No, no! Esto queda entre tú y yo. ¡Solo queda entre yo! Ah, bueno. Es donde voy a contar una historia. El obrero nunca se murió. ¿El obrero no está muerto? No puede ser, hermano. Está ahí. ¡Pelearé hasta el final, desgraciado! ¡Fue por ti, obrero! ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Ay, muchas! Continúa bailando, por favor. ¡Te ganaste los mil dólares! ¡Mil dólares, hermano! ¡Estás contratado! ¡Ay! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Ay! 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 ¡Gracias!